Una información que está llegando a las de Chile, ahora sí es oficial, lo acaban de anunciar a contar del próximo 4 de enero la habilitación del paso Los Libertadores. ¿Vuelven las vacaciones entonces en el vecino país? Bueno, es la pregunta que nos estamos haciendo a esta hora. Las autoridades chilenas han decidido entonces la apertura de los pasos terrestres con la República Argentina. Esto, como ustedes saben, es de manera progresiva y Los Libertadores, el Cristo Redentor, se habilita el próximo 4 de enero. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Resta aún saber la confirmación oficial que llegue finalmente desde el gobierno para cada una de las provincias para que muchos mendocinos que quieran viajar al vecino país puedan hacerlo a través del paso fronterizo Los Libertadores. Vamos a preguntarle a nuestro querido amigo Osvaldo Valle, que es amigo de la casa, qué información tiene él al respecto y si podemos conversar sobre este tema. Osvaldo, ¿cómo estás? Sergio y Noe, de este lado te saludamos. Bienvenido. Hola, Noelia, Sergio. Bueno, sí, indudablemente las autoridades transandinas dieron a conocer el cronograma. Había un trascendido desde el día viernes, que indudablemente hasta que no se confirmó en este momento, la gente del Ministerio de Salud de la Nación de Chile, que dispuso que a partir del martes 4 de enero del 2022 se van a habilitar varios pasos fronterizos, son siete pasos en total, entre ellos está la zona del paso Agua Negra, que comunica con la vecina provincia de San Juan, y el paso Los Libertadores, que comunica lógicamente precisamente Mendoza, en lo que es la zona de Las Cuevas, localidad de Las Heras, el departamento de Las Heras. Así que, bueno, falta dar todos los detalles, que indudablemente esto va, ya lo había, lo venía pidiendo el señor gobernador de la provincia durante mucho tiempo, también la apertura para que los visitantes chilenos puedan llegar a Mendoza, a la República Argentina, y bueno, está también Pino Achado, que se demoró, el Cardenal Zamoré, que está en la zona de Villa de la Angostura, así que, bueno, el paso Dorotea en la región de Magallanes, los distintos pasos estamos en condiciones de afirmar, según el Ministerio de Salud del vecino país de Chile, que a partir del 4 de enero del 2022 comenzaría este plan. Hay que recordar, Sergio, Noelia, que la idea es hacer enero y sobrero una prueba piloto del Ministerio de Salud, y lógicamente ver cómo va avanzando en el mundo entero la variante Ómicron. Habrá que ver ahí la declaración jurada, el tema del seguro médico, el seguro del vehículo, por supuesto, y el plan de vacunación. Claro, la validación de las vacunas, que es todo el mismo procedimiento o requisitos, podríamos decir, para ingresar al vecino país, que cuando fue la habilitación de los pasos aéreos, Osvaldo. Sí, exactamente, aparte del consejo que siempre lo decimos en la mañana, en el programa con el Tano Roble, todo que no hicieran la reserva hasta tanto no tengan aprobado el pase de la comisaría virtual, de que es la quien autoriza que ingresen, y el trámite va a ser, lógicamente, ingreso primero en los cones, posteriormente por Libertadores, porque la gente de Libertadores va a hacer un testeo, lógicamente que es sin cargo, en función de lo que va a suceder cuando ingresen al vecino país de Chile. Ojalá, te comento que este fin de semana, para que tengan un detalle nuestros amigos televidentes, en Chile estaban funcionando dos cabinas solamente de Libertadores para el ingreso de argentinos o extranjeros autorizados con residencia argentina para llegar a nuestro país, así que indudablemente esperemos que lógicamente se tienen que preparar, tanto del lado de aquí, en la zona de Orcones, en la zona, lógicamente, donde más se va a movilizar, y una buena noticia para los operadores turísticos, tanto de las cuerdas, puentes lindas. Sergio, Noelia, la última vez que se manejó turista fue hasta el día 10 de marzo del 2020. Hace muchísimo, Osvaldo, prácticamente 20 meses, ¿no? Sí, exactamente, casi 20 meses. 20 meses, es una gran cantidad de días, y sobre todo los que estamos acostumbrados por ahí, los mendocinos sobre todo, hacernos una escapadita a Chile de 2, 3, 4, 5 días aprovechando la cercanía, bueno, la verdad es que con lo que fue la pandemia poco pudimos movernos, y ese destino que era elegido por muchos mendocinos quedó también vedado, y la verdad es que también es una muy buena noticia para la gente que tiene familia de un lado y otro de la cordillera. Esperemos, sí. Sí, perdón, que les corte. Digo, aparte, recordemos que en ese lejano, pasa mucha gente, lejano mes de marzo, que fue por allá el día de marzo, que fueron los últimos micros, en la última movimiento importante, que fue el 27, 28 de febrero, cruzaron en un viernes, un fin de semana, 30.400 habitantes de este país hacia Chile. Así que, indudablemente, fíjate que era un gran movimiento para el momento. Bueno, 4 de enero, la apertura del paso fronterizo, lo anunciado por el gobierno chileno, habrá que ver protocolos y todos los temas que te venimos contando en forma permanente para que muchos mendocinos puedan disfrutar a través de la vía terrestre, del paso, visitar Chile y que los chilenos puedan venir a la provincia de Mendoza en estas vacaciones que arrancan lo fuerte, principalmente en enero y febrero. Exactamente, y a reunir toda la documentación que ya más o menos hemos adelantado y ustedes también periodísticamente con todo este tiempo. Osvaldo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, chau, chau, hasta mañana. Hasta luego, Osvaldo Valle dando detalles de esta apertura del paso internacional terrestre a Chile a partir del 4 de enero.